Yo creo que podríamos empezar buscando un instrumental en que, bueno, evidentemente no va a ser a gusto de todos porque, bueno, evidentemente va a ser una base de rap, ¿vale? O sea, hay que poder cantar encima y yo, o sea, no puedo cantar tampoco cualquier cosa, no puedo hacer un falsete, no... O sea, el rap me permite, pues, hablar y, pues, hacer la música un poco a mi manera. O sea, entonces... Y las letras, pues, yo creo que es de los géneros que mejor se puede adaptar cualquier letra. Así que yo empezaría buscando un instrumental. Tengo algunas ya guardadas, pero bueno, yo creo que es mejor ir mirando a ver... Mira, esta ya, por ejemplo, ya la he visto algún día. Yo buscaría, quizá, me suele gustar buscar instrumentales del estilo un poco Mac Miller porque son como lentas y, pues, suelen ir... Suelen ser fáciles de poner en cualquier género y tal. En cualquier letra. Pero, bueno, pues, estoy abierto también a propuestas de cualquier base, de cualquier cosa. Me duele la espalda un montón. Me he puesto esto. Esta, por ejemplo, no me gusta. Vamos a ver si puedo encontrar un sitio donde sentarme y estar cómodo porque es que, verdad, que estoy con la espalda todo el día reventada. Sobre todo el micro, tío. Si lo tuviera alto, yo me pondría recto, pero como lo tengo bajo, pues, digo, guau, no me están ni escuchando, ¿sabes? Esta no me gusta. Fuera. Siguiente. A ver. A ver esta. Lo de que haya un poco de anime por aquí me quita un poco, ¿eh? Me resta puntos. Es verdad que esa... Es muy, muy lofi. Suena como muy artesano. Es como un... Si suenara algo... No sé el qué. Está... Bueno, pues, no me apasiona mucho, 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 tampoco, ¿sabes? Vamos a seguir buscando. Y aquí te pone todo... Part, hook, part, hook, outro. Para saber dónde tienes que cantar. Bueno, déjame a mí que elija un poco, ¿no? Lo que quiero hacer, chaval, otra. Y si quiero hacer el estribillo ahora, ¿qué? Muy plana, muy plana. No tiene nada, no tiene nada. Este creo que ya lo he escuchado algún día. Tampoco, ¿eh? Tampoco va a ser esta. Guau, estoy como todo el rato incómodo, tío. Maldita espalda, tío. Vale. Siguiente, siguiente. Vamos a ver... Quitándonos esto, ya lo he visto algún día. Siguiente. Voy a poner más sitio apoyado. No me acaba, no me acaba, tío. Alguna que digas... Buah, esta es diferente, ¿sabes? Tiene el toque. Nada, esta enviada mejor. Buen pianito, buen pianito. Pero tarda mucho en empezar, ¿eh? No me convencen, no me convencen. Voy a buscar algo distinto, pero es verdad que si tengo que poner letras de la gente, quizás se me complique. Me viene justillo poner las mías. Me viene justillo poner las mías. Si no buscamos de otra gente... Hay un tío que me suelen gustar también, y no sé ni siquiera quién es, pero Isaia Rashad, por algún motivo, estas bases también me suelen gustar. Y no sé ni quién es, no he escuchado una canción en mi vida de este tío, pero quizás debería, porque siempre que busco una base me sale su nombre, me suele parecer cuanto menos curiosa. Tiene algo diferente este tipo de base, siempre que sabes este tío. Esta no me disgusta, ¿eh? Esta puede ser, ¿eh? Esta puede ser, la dejamos como candidata. Eh, si me ha movido todo un poco, pero bueno. Vamos a ver un par más, pero bueno, podemos empezar por esa. Inclusive, podemos preguntarle a Chajepete que nos escriba una canción. La cuestión es que yo no trabaje, gente. Eso es el objetivo. Que yo no haga nada, prácticamente. No me gusta que esté cantando todo el rato. Me gusta cuando hay alguna voz que dice algo y luego se calla. Me gusta bastante eso, pero si está todo el rato una voz de fondo, me quita un poco. Pues esto me gusta. Vale, candidato número 2. Solo con escuchar esto ya sé que va a estar... A ver, está. Esto es por culpa del adblock, gente. El adblock me está jodiendo la vida últimamente, tío. Es que tienen algo, eh. Tiene un aura de algo, este tío. Tiene un aura, eh. Tiene un aura. Voy a echarme un free, eh, inclusive. Me tira un freestyle y a ver qué sale. Este mucho que no rapeo en stream. No hago un free. No sé. Esta me viene al pelo, eh. Esta es muy tranquila, pero también tiene un aura así como muy chill. Un bajo. El bajo está muy bien. Es que todas me gustan. Este tío no sé quién es, pero elige muy bien las bases, tío. Quizá las hace él. Qué cabrón. Esta es más agresiva, ¿no? Más, más viva. ¡Wow! Sin duda me voy a guardar las tres, pero bueno, es que cualquier día que busque el nombre de este tío, voy a encontrar bases que me gusten, sinceramente. No sé por qué, pero tiene algo, tiene algo. Esta creo que la descarto. Pero para otro día es que era así. Y ahora hay que elegir entre el chill más absoluto, de jazz, con un bajo y un señor aquí, con un buen flow. O Está... Está muy viva, muy, muy, muy rápida, eh. Estoy pensando ya en letras que podría poner, eh. Estoy pensando ya... Estoy haciendo un freestyle en mi cabeza. El ritmo que puedo seguir y demás. Y una vocecilla también. Ah, no sé, tío. Me están, me están pareciendo las dos buenas. Sin más. No sé muy bien, eh. Vamos a probar esta, venga. Vamos a animarnos. Vamos a animarnos. Vamos a empezar hablando con ChatGPT y preguntándole un método. ¿Cómo está? ¿Cómo estás? Estoy veniendo a hacer YouTube. Muy bien. Haciendo un streaming. ¿De qué estás haciendo streaming? Ah, me preguntan por mí. Pues... Estoy creando... Música. ¿Qué tipo de música estás creando? Yo diría... Yo diría... Que... Rap... Rap, sin más. Rap un poco... Chill... Y... Con flow. Por ejemplo. Buena lección. El rap chill con flow, que es un género, evidentemente. Tiene ese toque relajado, pero con estilo. Exacto, exacto. ¿Tienes algún proyecto específicamente o estaré improvisando en el momento? Me quería echar un free y luego que me escribieras tú una canción, pero aún no sé el tema. Entendido. ¿Estoy listo para tu freestyle? Dame un tema o una parábola y veremos qué sale. Pero... Ha entendido lo del free. O sea, sabe lo que son las batallas de gallos y todo el rollo. Entiendo.